Hola, mi nombre es Micaelina Campos y soy acuarelista por vocación, arquitecto de profesión y gestora cultural para unir las dos cosas. Tengo presido, de hecho, una fundación, que se llama la Fundación Museo Casa de la Acuarela. Lo que vamos a hacer hoy es un pequeño tutorial para mostrar los materiales básicos que se usan en la acuarela y algunas formas distintas de trabajar las aguadas. Lo primero que necesitamos para trabajar la acuarela es el agua, ¿no es cierto? Siempre tratamos de manejar dos vasos, dos pequeños contenedores, uno para tener uno siempre limpio y el otro puede ir lavando nuestros materiales. También nosotros, como trabajamos con la acuarela bastante húmeda, tenemos siempre una batea con agua donde, sin miedo, echamos los papeles, que es el segundo material que vamos a usar, ¿no es cierto? Usamos papeles, ojalá, libres de ácido y ojalá de algodón, pero si no también pueden ser de celulosa. Y en papeles hay muchas cosas. Acá tenemos unos mostrarios con distintas texturas, distintos granos, distintos tamaños. En general trabajamos el blanco, pero también se pueden usar los papeles de colores. El papel, mientras más grueso el grano aporta más textura, mientras más fino nos da agua, más tenue, ¿no es cierto? También en papeles tenemos estos tipos postales que se pueden pintar y que por detrás se pueden regalar. Hay muchas cosas en el mercado. Hay papeles hechos a mano, como estos, que son maravillosos, como este mismo, que tiene este borde que no fue cortado con una guillotina, sino que es lo que deja el marco de papel, ¿no es cierto? El marco al hacerse el papel. El papel, ojalá, fuera de un grosor sobre 140 gramos, 200 gramos, hasta 300 y hay unos maravillosos de 400 también. En cuanto al tamaño, hay gente que hace tamaños muy pequeños y otros formatos bastante grandes, como este papel. También hay papeles redondos, son muy difíciles de encontrar, pero hechos a mano, en bastidores redondos. Para comenzar a pintar, tal vez sea mejor empezar con formatos más pequeños, para ensayar. Y aquí tenemos uno de formato mediano, hecho a mano, puro algodón, y vamos a ver cómo cortamos el papel. El papel, sobre todo el hecho a mano, con bordes naturales, no se tiene que cortar nunca con cuchillo, para no darle un filo muy rígido. Entonces lo que hacemos es, tenemos estas pequeñas, en este caso tenemos estas pequeñas espátulas, ni menos con tijeras. La pasamos con fuerza, doblamos un poco, se puede hacer dependiendo del grosor del papel, hasta con un carnet o una tarjeta vieja. La idea es darle este borde más natural al papel. Y así vamos y lo metemos en el agua. El segundo material del cual vamos a hablar son los pinceles. Pinceles hay muchos, más que papeles, tal vez. Hay pinceles como brocha, que ya vamos a ver para qué usamos. Hay pinceles grandes, para formatos grandes, hermosos. Hay pinceles más pequeños. El pincel, la cerda de acuarela tiene que ser muy suave. Hay esto que hace unos, y hay pinceles que dan efectos, por ejemplo, este pincel de mariposa. Ahora, si no tenemos a nuestra disposición pinceles, pinceles de pelo de Marta o pelos de rusos, así hay unos pinceles rusos muy hermosos. Podemos usar pinceles también de maquillaje, que son muy suaves y tienen distintas terminaciones. Cada terminación de pincel tiene una forma de pintar distinto y lo vamos a ver cuando hagamos las aguadas. Lo ideal es usar un pincel de mango muy cómodo. También están estos pinceles chinos, que tienen un mango muy cómodo y que tienen también distintas terminaciones. Ahora hablaremos del color, del pigmento. En general, hay dos tipos de pigmentos, de formas de trabajar el pigmento. Uno es el tubo y los otros son las pastillas. Pueden venir en serie, pueden venir de a uno. A mí siempre me ha acomodado más trabajar en tubo. Pero las pastillas funcionan igual de bien siempre que uno sepa cuánta agua poner en el pincel y en el papel. Ahora, en general, ahora los fabricantes tienen una gama casi infinita de colores a la acuarela. Nosotros recomendamos especialmente empezar a trabajar solo con tres colores, con tres colores, los tres colores básicos. Rojo, azul y un buen amarillo. A mí me gustan mucho los colores, los pigmentos franceses porque se mezclan con miel. Eso le da una, vienen mezclados con miel. Eso le da una suavidad a la aguada. Pero los que vienen en general con goma arábiga, como son la mayoría, funcionan igual de bien. Ahora, como les decía, recomendamos no usar una gama infinita de colores y empezar a ver el color de la carne o el color de la nube especialmente, sino que empezar a trabajar con tres colores básicos y ir desarrollando nuestros propios colores. Antes de comenzar a trabajar con los colores, es bien útil hacer un mostrario, un probador de los colores de la marca con la cual estén trabajando, los colores que tengan. Hacer este tipo cuadraditos. Hay muchas formas de trabajar los mostrarios de color, pero pintar con distintas gradaciones de agua los distintos colores que vamos a usar. También, además, ¿no es cierto?, se usan lo que son las paletas para soportar el color, donde uno les va sacando el agua. Vamos ahora a mostrar un poco cómo se tiran las aguadas, cómo se empieza con la pareja, sin miedo. Lo primero que hacemos es agarrar, yo voy a trabajar con tubos esta vez, y sobre un plato o sobre una paleta, yo tengo todas las paletas acá con color, colocámoslos un montoncito, no muy grande, del color. Lo tapamos porque la aguarela se seca. Vamos a poner un azul. A mí me gusta mucho trabajar con el azul cobalto o con el azul índigo, pero también podemos trabajar con el azul cobalto. Son distintos tipos de azules. Echamos un poco de rojo, ¿cierto? Este es un rojo bastante fuerte, y un poco de amarillo. Estaba un poco sucio ese amarillo, parece que la tapa no era de esa. Vamos a poner el amarillo por acá, para que esté más limpio. Una vez que tenemos los colores, nosotros vamos a ir encontrando nuestras gamas alternativas hacia abajo. Vamos a hablar de la acuarela. La acuarela que es agua, que es aqua, como decía Nimesio, pero que se puede trabajar con mucha agua, con poca agua, con el papel mojado, húmedo, seco, con los pinceles con mucha agua, con los colores con mucha agua. Básicamente hay varios enfoques de la acuarela, ¿cierto? La acuarela que se usa mucho para ilustración, la acuarela tradicional, se usaba antiguamente, donde el papel estaba totalmente seco, muchas veces se engomaba, y se aplicaba un color con poca agua, ¿no es cierto? La acuarela, como se va deshaciendo en el... va esparciendo su color, igual entrega tonos muy hermosos. Esto, básicamente, ¿no es cierto?, sobre papel seco, va degradando, son aguadas sucesivas. Ahora, también, podemos trabajarlo como lo trabajamos hace poco, con... aun cuando el papel está seco, podemos mojar un poco el papel, con una aguada inicial, y pasar aguadas sucesivas, en este caso estoy trabajando con lo que tenía ahí, ¿no es cierto?, sobre el papel, y esperar que se seque. Y, finalmente, lo que hacemos ahora, lo que llamamos húmedo sobre húmedo, ¿no es cierto?, una técnica que es muy contemporánea, que, básicamente, mete el papel al agua, por eso el papel tiene que ser de muy buena calidad, o de espesor, lo coloca sobre nuestra superficie a trabajar, y con una brocha, teníamos una brochita muy hermosa por aquí, con una brocha, que, ahora, botamos un poco el agua, aquí tenemos dos formatos, botamos un poco el agua, podemos esperar, en este momento estamos filmando en invierno, así que cuesta que se seque, en verano esto seca inmediatamente. Esperamos un poco, también podemos, si queremos, áreas más secas, podemos secar un poco como papel absorbente. Lo importante es que en este estar, el papel dentro de la batea, todas las fibras de este papel hecho a mano, o papel de trapo, o incluso papel de celulosa, ha absorbido el agua, y eso va a ser lo que nos va a permitir trabajar el color desde el papel, desde el formato hacia nosotros, y desde nosotros hacia el formato. Entonces, vamos a, ¿no es cierto?, esto, si se trabaja acá, lo que uno puede hacer es poner el color y echar el agua en ocho, o mojar el pincel, deslizar hacia abajo, echar todo el agua que necesitemos. Entonces, acá, como el papel está bastante húmedo, ¿cierto?, trabaja extendiendo la mancha fuera del límite. Ahora vamos a hacer un ejercicio más grande, como este, húmedo sobre húmedo sobre un papel hecho a mano, este era un papel de celulosa. Entonces, tiramos nuestra pequeña aguada, ¿qué vamos a construir? Vamos a construir nuestro, nuestro cielo con mucha agua, ¿cierto?, así que estamos trabajando en paisaje, con mucha agua. A veces se nos caen pelos del pincel, sobre todo si los pinceles no son de muy buena calidad, con la misma agua los utilizamos. Acá hacemos nuestro cielo, y entonces con un pincel con bastante agua, y después empezamos a trabajar nuestras montañas sobre el agua, con un poco más de color. Entonces, como el fondo está húmedo, ya no sólo del agua que contenía el, el, no sólo del agua que contenía el, el, el papel, sino que del agua que hicimos nuestro cielo, se, se producen unos movimientos entre ambos colores. Y eso, claro, puede resultar un desafío, pero también puede ser muy interesante. Pueden lograrse cosas muy interesantes. Podemos lograr la profundidad de la montaña, la altura de la montaña. Para cerrar, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es esperar que nuestra obra se seque. Nunca repasen mucho la obra. Tal vez no nos gusta o no nos satisface nuestro resultado en este momento, sobre todo cuando se trabaja húmedo poco sobre húmedo. Pero, esto puede cambiar. Podemos hacer varias cosas. Si mañana, cuando esté seco, como le digo, con este clima, no se seca muy rápido, no nos gusta mucho, podemos lavar la obra. Lo metemos debajo de la ducha, ¿no es cierto? En el caso de seco, sobre seco, esto ya no se lava más. Así queda. Normalmente, en el caso de húmedo, sobre seco, tampoco se puede mover mucho. Pueden desteñir los colores. En el caso de húmedo, sobre húmedo, sí puede lavarse casi toda la obra y dejar un tenue retrato de lo que hicimos. Pero primero hay que esperar que se seque para ver si nos satisface lo que tenemos. Eso, como le digo, va a tomar. Una vez que dejamos nuestra obra, les recomendamos siempre trabajar en formato pequeño varios papeles al mismo tiempo. Uno va mejorando, sobre todo la técnica húmedo sobre húmedo, que tiene que ser rápida. Uno va mejorando cada vez su expertise. Los pinceles, mientras están, ah bueno, nos han quedado algunos papeles en el agua, se sacan del agua, se pegan sobre una baldosa del baño vertical, para que boten el agua, mañana ya están secos y se pueden volver a obedecer y utilizar sin problemas. No los dejan toda la noche en el agua, esperando volver a trabajar. Las aguas sucias se botan y cada pincel se lava en agua limpia, sin jabón, sin champú, sin nada. Y se moja un poco sobre una toalla nova, se pueden dejar descansar sobre periódicos o sobre papel absorbente. Importante lavar los pinceles porque son muy delicados. Las cerdas, como les digo, reiteramos, son muy delicadas y se deterioran cuando se quedan con el pigmento. Sacamos el color y dejamos secar en la horizontal, nunca vertical. Eso, aquí tenemos una brocha, aquí secamos. Los colores, la idea es tener nuestras propias paletas o nuestros propios platos que no tengamos que comer en ellos. Aunque muchas de las acuarelas son no tóxicas, igual es preferible. Entonces, se pueden dejar los pigmentos secos, como he dejado yo desde hace unos días. El pigmento que se seque solo, mañana se echa un poco de agua y vuelve a usar. Esa es una de las cualidades de la acuarela. Entonces, no olviden de retirar sus papeles de la batea del agua, limpiar el mesón y esperar que la obra seque y ver qué pasa con ella y si no, la podemos lavar y encima volver a echar otras aguadas. Esa es la idea de la acuarela. Una aguada sobre otra y siempre transparencia. La cualidad más maravillosa de la acuarela es la transparencia. La cualidad más maravillosa de la acuarela es la transparencia. Gracias por ver el video.